¿Cómo se llama? Debo después ¿Alabristeo? Sí, uno que contaba chiste iba a la... uno peludo, colocho Este, el que parecía culo de palo Ajá ¿Cómo se llama? El show de... 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 Bolaño Bolaño show Jajaja Jajaja Dile Bolaño Jajaja Dice... Pepito, si echamos una piedra al agua, ¿qué pasa? Se hunde maestra Y si echamos un palo... Tranquila maestra, ahorita estamos en clase Jajaja Jajaja Dice... Jajaja Y se echamos un palo Oye, el chiste de la ñola Lo que dice pues Jajaja Quiero ver Una pareja sale de su casa y en la esquina se encuentran a un borracho Tirado en la acera Y la mujer le dice al marido Mira, ese tipo borracho que está allí era mi novio Y desde que lo dejé, hace 10 años empezó a tomar El marido responde Increíble Nunca había visto a un tipo festejar tanto Jajaja 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 Abuelo, ¿qué te dijo el dentista? Que usara ahí hilo dental Le dijo, ¿y cómo te sientes? Los huevos se me salen, pero... Qué fresca, traigo las alas Jajaja 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 Esta señora lo cuenta así como que... Jajaja Jajaja Juan por su casa, feyón el... este... Velorio, dele, velorio Jajaja 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 Es gracioso de Alfredo ahorita Por Alfredo, ¿alte da? Ajah ¿Y de esto? Ay, no me preparé ni uno Yo me sé uno, pero... Se me olvidó si, si, no, así ya lo vamos a medio tal vez lo tartamoyamos entre todos dice un chino llama a su jefe y le dijo jefe, hoy chino no trabaja dele panza, cabena y pierna chino tonto hoy no puede faltar te necesito mira yo cuando estoy enfermo le digo a mi vieja que hagamos el amor y con eso se me quita, debería probar ok patrón voy a probarlo dos horas después el chino vuelve a llamar y dijo jefe usted es sabio gracias ya me siento mejor lo felicito, muy linda casa muy grande su cuarto su cuarto y mielica su mujer pero diga lo más duro que usted como entre medio los dientes lo dice estábamos locos en el manicomio y dice uno vamos a hacer un carro llega uno y dice yo soy las gomas dice otro yo soy la puerta y otro dice yo soy el volante y así y así van hasta que hicieron el carro y se fueron pero uno de ellos se queda con con los doctores y dice esos locos se van a matar ya verán y el doctor le pregunta ¿por qué dices eso? porque yo soy los frenos y me dejaron rascándose la cabeza hay un borracho en medio de la calle y aparece un policía y le dice hey tú levántate hombre no ves que estás interrumpiendo el tráfico y el borracho dice es que todas las casas me dan vueltas y estoy esperando que pase la mía para meter mi mea cierto día en el manicomio se ahogaba un loco en la piscina cuando llega otro loco y le salva la vida al día siguiente lo manda a llamar el encargado y le dice admiramos su valentía en haber en haber arriesgado su vida para sacar a su amigo de la piscina pero lamentamos decirle que su amigo se ahorcó esta mañana y el loco le responde no puede ser si yo solo lo colgué para que se calme vaya bicho ustedes aparte y miren ahí ustedes bichas aparte miren su su bicho ya dejamos quien andó uno por uno no porque ponganse de acuerdo los tres y persiguicen así yo no me acuerdo también pues sí salgan a la mejor a la más graciosa y ustedes salgan a la más graciosa bicho ustedes por allá o nadie nadie gana que damos un empate empate empatada 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 bueno yo voy a dar mi simulado es que ustedes entre todos sacan su porque usted tiene su su opinion pero el puede tener otra pero yo puede tener otra también empate 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 no lo sé jajaja vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar vamos a ver pero para mi cámara vamos a hablar En primer lugar, como maestro de ceremonia, nos haya conocido como maestro de ceremonia. ¿Usted fue maestro de ceremonia alguna vez en la escuela? ¿Algún acto cívico? Yo creo que sí, pues iba como a quinto grado, creo. Uy, a mí siempre me ha tocado pasar a la maestro de ceremonia o decir lo que acaba. Ya me imagino, lo menos dos horas para decir alguna línea. Aquí porque ya se olvidó todo lo que aprendió en la escuela. Madre, ¿quién fue el más...? ¿Alfredo? ¡Chica! ¡Franco Escamilla! Alfredo el Magra se los pateó a ustedes. Fíjense que si Alfredo nos hubiera contado como más emoción, hubiera estado mejor. ¡Ajá! ¿Quién ganó la picha? ¿Dije usted quién ganó la picha? Diego. ¿Una mejor picha allá? ¿Vos procura al ganador? Los pichos tienen que en la cara. Los pichos dicen. Los pichos, tío. Los pichos, tío. ¿O sea que usted no? Bien. Bien. No, pero yo estoy agregando el corazón con lo de la ropita. ¿Qué? Con el de la ropita. ¡Ah! 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 Ni porque las islandas saben todos los más sanganos que pueden haber. Y lo decía así, Cláudio, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¿Cómo es uno hielo? A mí así me dio risa una vez que me lo contaron, pero yo no me acuerdo cómo es. ¿Es negro? Sí, y al final es negro. Sí, y al final es negro. Que dice... Yo no me acuerdo cómo exactamente es, pero parece que un hombre va... O tiene un carro, no sé cómo... Que lo está... Lo tiene jodido. Sería zafado una llanta. Y le hace falta... O sea, como que le cayeron todas las tuercas o una llanta. Algo así parece que es. ¡Ah! Que un loco le ayuda. Y un loco... Y un loco le ayuda. Algo así es, mamá. Que haya un loco... Y ya no haya como arreglarlo. Y el loco parece que le dice que... Que este... Que le quite una tuerca a cada llanta. Y que se la ponga, mamá, para que funcione. ¿Y cómo es que le dice? Que yo... Dice... Bueno, yo pensaba que tú eras loco. Le decía... Es que yo soy loco, no pendejo. Yo cuando me mataba la primera vez... La verdad era que a todas las espaldas me había estado chistando. Bueno, entonces... Hagamos el burlajo que hay ahorita, mamá. El... 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 Quedó pendiente aquel día que según yo... ¿Vamos por allá o qué? No, de aquí. Es que quedó pendiente. Este... Pero tú no me quieres traer la cacerolita. Pues sí. ¿Entonces los bichos que se pongan alguien ahí? ¡Ah! El refrigerio quedó! Ajá, el refrigerio. ¿Crees que suave? Había terminado unos 500 pesos para que le hicieran buena comida. Dios lo va a dar. Chicharros. Chicharros. Una bolsa como así. No, para el quintal. No, para el quintal. No, para el quintal. Vamos a comprar 3 pesos para el libres. Y el naranjo en el lado horquito. Y dijo que con refuerzo para más buenas y se lo regalaron porque estaba chujeando también. No, 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 no pudo venir. Sí. Sí, es que... Usteders pueden trabajar otras cosas arriba. Dice. Una vez te dijo a un hombre o a otro hombre. A quien te dedicas? Dice, te. Tragicante de órganos, te. Eres un desgraciado, no tienes corazón. Dice. me llega el huevo hey bichas, en la pastelera va desocupate de la pastelera y de los polos miren veis, solo trae aceite aceite del complejo el chiste de la moto esta... cual? ven 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 cuando le hace... un huevete debe de echar la ceniza si te sabes que hay que acabar así le hacen el que? ah pero no es chiste ese es como un... como tipo anécdota o algo asi echamos la ceniza ahi pones el volado despues le puedo tocar barrer alla ponelo aqui ponelo abajo y por que no hay los empinacios solos esta vez estuvo 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 que no hay brasas no hay brasas no hay brasas no hay brasas mira ya los esta marchitando el jardin de seguro vos viniste engomado y lo tocaste oh ya le cayo esta 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 yendo es de bol si es paja boluga de tener fiat fiat ah no hombre no estas viendo pues mira ahi esta descajado se quebró de ahí es de quitarle el volado te libraste de la chiqueada que le meto a la goma y